Que quiero verte, que has despertado mis maneras Estamos en los premios cuanta principales, para ti ¿cuál ha sido el tema de este 2018? Bueno, hay varios, yo creo que el No soy yo de Blas me ha encantado, me ha enamorado, me ha, de alguna manera me ha abstraído a su mundo. Esta noche hay muchísimos artistas que van a pasar por el escenario, ¿alguna actuación que te apetezca más ver? Pablo Alvora, siempre, me encanta verle. Bueno, y cuéntanos un poquito, porque estás arrasando con ese primer disco, ¿cómo lo estás viviendo? Muchas gracias, bueno, yo muy ilusionada por encima de todo, porque la música al final es mi pasión, es lo que me sale cuando no sale nada más y estoy feliz de poder compartirlo, de que la gente me haya dado ese cariño. Y hablando de música, ahora está también Operación Triunfo, ¿te gustaría ir a presentar tu disco allí? Me encantaría, yo creo que siempre que se quiera subir un escenario hay que respetarlo y que eso, por encima de todo, es lo que me mantiene y me encantaría visitarles y me encantaría poder compartir. Yo estoy en la misma situación, estoy empezando, o sea, que la verdad es que me gustaría mucho. Además hablas mucho de ti, creo que tienes relación con Julia, con algún concursante. Cuéntanos, ¿cómo es Julia? ¿Cómo la estás viendo el concurso? Julia yo creo que está mostrando lo que es y lo que es capaz de hacer y creo que todavía le queda mucho que mostrar. Es muy buena persona y va a llegar donde ella quiera. ¿Sabes que este año para Eurovisión han abierto una selección de canciones? ¿Te atreverías a comprenderle una canción para que la cante Julia en Eurovisión? Madre mía, claro que sí, sí, ¿por qué no? ¿Qué crees que estilo tendría? ¿Qué le gustaría a ella? Pues yo creo que estaría dentro de los matices del sur, el pop, pero que viene del sur un poco, diría. Pues nada, muchas gracias Marta y disfruta de la noche. Gracias. Gracias.